En 2014, Daniel Sturla fue nombrado arzobispo de Montevideo por el Papa Francisco. ¿Cómo han sido estos 10 años al frente de la Iglesia Capitalina del Uruguay? ¿Cuánto ha cambiado su vida? ¿Qué visión tiene acerca de la Iglesia? Te invito a conocer, desde otro lado, a Daniel Fernando Sturla Beruet. Bienvenidos a En Diálogo. Cardenal Daniel Sturla, muchas gracias por recibirnos en su casa. Un gusto. Esta que es su casa, desde hace 12 años, porque primero fue obispo auxiliar de Montevideo con Monseñor Nicolás Cotuño. Exacto. Vine a vivir acá en enero del 2012. 2012. Así que hace 12 años que vivo en esta casa, primero siendo obispo auxiliar y viví allá arriba, y después me vine acá a esta planta cuando me hicieron arzobispo. Ahora en marzo está cumpliendo 10 años como arzobispo de Montevideo. ¿Cómo llega a celebrar, a cumplir estos 10 años al frente de la Iglesia de Montevideo? Bueno, 10 años es un, digamos, un número importante de años para una tarea que es muy demandante, pero uno trata de servir a Jesús y creo que en estos 10 años lo he servido al Señor, al igual que en mi vida anterior como sacerdote, como religioso, como laico antes. Así que bueno, es 10 años de servicio intenso al Señor en una actividad muy fuerte, con una misión de mucha responsabilidad, que la siento sobre mis hombros, así que también llego un poco cansado. La producción de ICMTV estuvo revisando su baúl de recuerdos y encontramos varias fotos de su vida, de distintos momentos, y aquí en diálogo queremos, le trajimos mejor dicho, un par de fotos sobre su vida desde que nació hasta el día de hoy. Así que yo se le quiero pasar aquí y lo que le propongo es que seleccione 5 fotos y me cuente qué le trae a la memoria de esa época o ese acontecimiento. Acá ahora, así, mirá vos, 5 tienen que ser, ya voy seleccionando. Uy, ya tengo más de 5, a ver. No, si se pasa con una no hay problema. Me pasé por una. No, no hay problema. No hay problema. Bueno, la primera es esta, es una foto de familia, somos los 5 hermanos con mi madre, yo soy el más pequeño, ya que, bueno, tenía un hermano mayor y que me llevaba 6 años, 3 hermanas y después yo soy el más chico. Nací en el año 59 y esta foto es en la casa de mi abuela, que todavía está en pie la casa de mi abuela, ahí en la calle Canelones y Pablo de María. Me trae al recuerdo de mi familia, obviamente falta mi padre acá, pero a mi padre no le gustaban mucho las fotos, así que yo creo que le rehuía. Y una familia muy linda, que tengo hermosísimos recuerdos, tanto la familia, los 5 y mis padres, como agrandando con mis tíos y tías, algunos primos, bueno, mi abuela, que fue la única abuela que conocí, fue la madre de mi madre, así que cosas muy lindas. Y obviamente hoy la foto de familia cambiaría, mi madre falleció hace muchos años, yo tenía 16 años, ya había fallecido mi padre y tengo dos hermanos fallecidos, jóvenes, digamos así, así que hoy en esta foto está mi hermana María Isabel, María Laura y yo. Y bueno, no sé, alguna pregunta, pero eso es un poco lo que me... A veces cuando lo escucho hablar sobre su vida, en alguna entrevista, también capaz que en una homilía, lo ha hablado, me acuerdo cuando se emocionó cuando fue ordenado obispo, me hago la pregunta de si Daniel Sturla fue un hombre muy golpeado en su vida ante estas pérdidas muy tempranas. Bueno, a ver, fuimos una familia muy linda, muy unida, muy bien, obviamente. Si a uno se le muere el padre cuando tiene 13 años y la madre a los 16, son dos golpazos muy fuertes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tuvo de bueno? Que los cinco nos unimos mucho, que salimos adelante, que cada uno se hizo responsable de su vida, que todos colaboramos. De hecho, los mayores, cuando murió mi padre, los dos mayores se pusieron a trabajar enseguida porque mi padre era el que trabajaba en casa, digamos. Los dos mayores ya estaban, el mayor estaba en la universidad, pero no trabajaba y mi hermana Isabel acababa de terminar el bachillerato, ¿no? Sexto año, se puso a trabajar enseguida y después nosotros tuvimos eso de ser muy unidos, ¿no? Obviamente también la muerte de mis hermanos fue muy dura, sobre todo mi hermano mayor tenía 37 años, tres hijos muy chiquitos, fue un golpazo, mi hermana también por lo querida que era, pero ya era mayor con un hijo más grande, digamos. Y bueno, y hoy lo que tengo los sobrinos y sobrinos nietos. Tengo nueve sobrinos de mis hermanos y tengo otros cuatro sobrinos de una prima que es muy cercana y tengo como diez sobrinos nietos, si no me equivoco, en la cuenta ahora. Así que uno ve también como la familia se va renovando y eso trae muchas alegrías. Uno a veces escucha testimonios de personas creyentes que pueden ser practicantes o no, de que se enojan con Dios cuando pierden a un ser querido. En su caso, ¿se enojó con Dios ante estas pérdidas? Bueno, cuando murió mi padre, ciertamente no, porque la fe es robusta y era el hecho de decir, bueno, también era una mentalidad de aceptación y de ir para adelante. Cuando me dicen que mi madre está enferma, ahí sí, tuve un momento de enojo con Dios que pasó. Y después, yo he contado alguna vez porque hubo gente cercana a nosotros que nos decía, bueno, pero ¿cómo Dios los ha tratado así? O gente que, amigos, que decía no, pero quejándose como de Dios por lo que nos había pasado a nosotros. Y yo tenía este razonamiento más allá de que fuera auténtico o no. Hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿no? Es decir, el dolor está presente en tanta gente. Hoy yo lo percibo, ni qué decir, cuando recorro muchos barrios, cuando voy a las cárceles, cuando estoy con chicos que están en la adicción. Entonces, si uno cuando le toca, ahí es que reniega de Dios. Es que no tenías la sensibilidad para ver el dolor de otros lados. Cuando yo era niño, fue muy famoso el hambre que hubo en una zona de Nigeria que se llamaba Biafra. Los niños de Biafra aparecían con las pancitas hinchadas, muertos de hambre, ¿no? Y eso sí que tremendo, ¿no? Entonces, si no me quejaba de Dios cuando los niños de Biafra, o no renegaba de Dios cuando los niños de Biafra, no iba a renegar de Dios porque a mí me había pasado algo. Cuando mi hermana, que falleció, María Antonia, Tonia queridísima, le diagnosticaron cáncer y que estaba avanzado, en fin, ella me acuerdo que dijo, y bueno, ¿por qué a mí no? Es decir, todos preguntamos, ¿por qué a mí? Ella me acuerdo que dijo eso, ¿por qué a mí no? Bueno, yo creo que en la vida cristiana el sufrimiento tiene que ser aceptado, ofrecido al Señor, y por supuesto, si es un sufrimiento que puedo superar, combatido. Es decir, no se trata de quedarme dando vuelta el sufrimiento. ¿Me parece? ¿Pasamos a la próxima foto? Bueno, la próxima también es de familia. Aquí estoy, el día de mi primera misa en Colón, 22 de noviembre del 87. Yo soy ese flaco joven y todavía con pelo, con el alba, y ahí están hermanos, cuñados, algunos cuñados, y algunos sobrinos, obviamente. Mi sobrino mayor, que está acá, que era un niño, ahora tiene 45 años, va a cumplir la semana que viene. Así que, pero es una foto muy querida. También tengo una foto de ese mismo día con toda mi familia que me acompañó ese día. Fue realmente algo muy importante porque, si yo tengo muchas fechas de aniversarios distintas, pero la fecha que recuerdo con más cariño es el día de mi ordenación sacerdotal, 21 de noviembre, el día anterior a esta foto. Y esa misma foto que acaba de mostrar está en su oficina, así que la acompaña todos los días. Exactamente. Tengo esta foto en mi oficina, y ahí tengo a mi familia, y la foto ampliada de toda mi familia la tengo allá en mi dormitorio. Fue sacerdote salesiano, es una muestra de ese pasaje por la congregación salesiana. ¿Le quedó algo pendiente en la congregación? Yo fui muy feliz como salesiano, realmente fueron 33 años de mi vida viviendo bajo el techo de Don Bosco. Aprendí mucho, gocé mucho, tuve comunidades, integré comunidades que eran muy lindas comunidades. Tuve experiencias apostólicas muy fuertes, muy lindas, de distinto tipo, de trabajo con los chicos más pobres en Tacurú, en los oratorios, a trabajar con chicos estudiantes en el Juan XXIII, la formación de los salesianos, donde estuve muchos años, Talleres de Don Bosco, una obra muy emblemática de la congregación. Y después fui provincial. Lo que me quedó medio trunco es que el ser provincial o inspector, como decimos los salesianos, es de seis años. A mí en el tercer año fue que me nombraron obispo, y entonces me quedó como trunco ese haberme ido en la mitad del camino. Y algunas veces un laico me dijo, como que los salesianos se habían sentido abandonados. Bueno, yo creo que no, pero eso me dolió cuando me lo dije. Y otra de las cosas que, según usted cuenta, le quedó pendiente de su pasaje por la congregación, es haber trabajado en el interior del país. Bueno, sí, me hubiera gustado, porque además en general casi todos los salesianos están también en el interior del país, y a mí no me tocó, siempre estuve en Montevideo. Siempre viví en Montevideo toda mi vida, porque estudié acá, toda mi vida fue en esta ciudad. Pasamos a la próxima foto, ¿le parece? Bueno, la próxima foto es acá con el Papa Francisco, cuando me hizo cardenal. Fue una experiencia muy fuerte, porque en el 2012 ordenado obispo, 2014 me nombran arzobispo, y recibo el palio de manos del Papa, el palio que es lo que identifica al arzobispo residencial, que está frente de una diócesis. Y al año siguiente, sorpresivamente, el Papa me hace cardenal. Y yo lo digo, porque entiendo que es así, no por hacerme el humilde, que obviamente el Papa premió a la Iglesia Uruguaya con mi nombramiento de cardenal. Yo llevaba menos de un año, porque el anuncio fue en enero, o sea, llevaba diez meses de arzobispo, cuando el Papa me nombró. O sea, creo que fue el Papa que quiso tener un gesto de amor hacia la Iglesia Uruguaya. Y obviamente creo que es una alegría muy grande, fue para toda la Iglesia y para mucha gente querida, que también me acompañaron algunos en esa instancia. ¿Cómo vivió ese 14 de febrero del 2015? Bueno, eso de cómo lo vive uno, si uno dijera, a mí me ha pasado en más de una instancia que es como que me apartara de la escena. O sea, estoy ahí, pero como que me aparto un poco, miro y digo, y ese soy yo, y ese día lo vi fuertemente. Yo decía, ese que está ahí en la Basílica de San Pedro, vestido de rojo, al lado del Papa, soy yo, qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, eso me dio cierta perspectiva para no estar también tan zambullido en una cuestión que obviamente me sobrepasa, pero que el Señor lo permitió así, bendito sea Dios y a servir. Vamos a la cuarta foto, ¿le parece? Bueno, la cuarta foto que elegí es esta que estoy con el amigo Gabriel Muscarelli, el Chespi, sirviendo comida de una olla en el año 2020. Cuando empezó la pandemia, que fue un sacudón, la verdad, muy grande para lo que, para el mundo entero y pienso, para nosotros, nadie sabía muy bien qué hacer, qué no hacer, qué pasaba, si nos íbamos a morir todos, en un momento hubo como un pánico, a ver, qué pasa con esta enfermedad. Y yo me acuerdo que había ido a Guadalupe, a la parroquia del Borro, y ahí me encuentro con Chespi, al que conocí, al que quería muchísimo. Chespi hacía ya como 20 años que salía a dar de comer a la gente en situación de calle, y Chespi estaba muy, como es él, lleno de energía, y diciéndome que él iba a seguir saliendo a dar de comer a la gente, que estaba en calle, y yo me sentí que yo no podía no estar, quedarme en casa tranqui. Entonces, en esa Semana Santa, comencé a salir algún día con Chespi, y después, a partir del domingo de Pascua, me enganché, y todas las noches, hasta julio de ese año, salía con Chespi al reparto de comida. Después de julio, seguí yendo varias veces a la semana, todo el año estuve prácticamente hasta fin de año, y fue una experiencia muy fuerte de acercamiento a la gente, de distintas experiencias que se vivían allí, y de estar al lado de alguien a quien quiero mucho y admiro mucho, como es Chespi, siempre uniendo la oración y el servicio, y eso es realmente muy lindo. Después, en los años siguientes, he ido alguna vez, pero muy poquito. Vamos a ver la próxima foto que eligió. Ah, bueno, no, vamos a cambiar el orden, porque seguimos... Orden cronológico. Orden cronológico, pero esta es de antes. Esta es cuando Monseñor Nicolás, 11 de febrero del 2014, anunció en la Gruta de Lourdes que el Papa Francisco me había designado como arzobispo de Montevideo. ¿Por qué fue ahí? Bueno, cuando el nuncio apostólico, Monseñor Guido Pecorari, me dijo que yo iba, que el Papa me había nombrado arzobispo, fue el 4 de febrero, había que mantenerlo en secreto, pontificio, y ahí hablamos de cuándo anunciarlo, y que eso demoraba una semana, diez días. Yo dije, mire, Monseñor, está la fiesta de la Virgen de Lourdes, qué lindo que sea en una fiesta de la Virgen. Entonces, fue ese día, él iba a consultar a Roma, me dijo que era posible, y además Monseñor Nicolás ese día se iba a Roma. Entonces, él quería anunciarlo, y celebramos misa en la Gruta, temprano en la mañana, Monseñor Nicolás se alargó en la humilía, cosa que no le cuesta mucho, para que fuera la hora en que podía dar el anuncio de que coincidía con la hora de Roma para dar el anuncio de mi nombramiento. Su vínculo como señor Nicolás Cotuño viene de hace años. Exacto, porque Nicolás es salesiano también, y cuando él era director en Talleres Don Bosco, yo era joven salesiano, seminarista, lo que nosotros llamamos el tirosinio, la práctica pastoral entre la filosofía y la teología, y a mí con 22 años me enviaron a hacer el tirosinio en Talleres Don Bosco. Así que ahí trabajé con Nicolás dos años. Tenemos una foto de ese momento, capaz que la vio por ahí. La vi por acá, esa foto, donde estoy en el comedor de Talleres. Ahí vi. Con Nicolás, y al lado de Nicolás está un salesiano cuadrutor hermano, Artigas de Agostini, que era un hombre fantástico, con un corazón oratoriano, como decimos los salesianos, con un corazón lleno de amor a los jóvenes y de amor a Cristo, de alegría, una figura extraordinaria. ¿Esa foto de qué año es más o menos? Estas fotos del año 82-83. Uno de esos dos años. ¿Y Monseñor Nicolás Cotuño le dio algún consejo cuando se dio ese pase de que dejaba él de ser arzobispo y usted asumía como arzobispo de Montevideo? No, no recuerdo así un consejo de Monseñor Nicolás. Sí me acuerdo de algún consejo cuando yo estaba en Tanciones Don Bosco. Nicolás siempre procuraba que nosotros buscáramos la unión con Dios. Nicolás tiene ese corazón contemplativo que lo ha llevado a subrayar esa dimensión de la vocación salesiana y me acuerdo que eso fue algo que nos decía cuando conversaba con nosotros ¿cómo está tu unión con Dios? Y bueno, eso ayudaba a enfocar la vida en medio de una actividad que hacíamos los tirosinantes en Tanciones Don Bosco que arrancaba a las cinco y media de la mañana y terminaba a las once y cuarto de la noche cuando nos íbamos a acostar. O sea que estábamos todo el día ¡Uh! H y Tiza era intensísimo y no había siesta. Vamos a la próxima foto. De esta quisiera destacar perdón que atrás está también el señor Milton Trócoli alguien a quien yo quiero enormemente porque fuimos auxiliares juntos dos años él era ya auxiliar de antes y después fue mi obispo auxiliar y lo considero un hermano realmente alguien con el que hicimos una amistad muy fuerte y que fue un gran gran compañero. Muy bien y la próxima foto se viene a un hecho histórico. Próxima foto es el acontecimiento más hermoso que viví en mis diez años de de obispo que es la beatificación de Monseñor Jacinto Vera fue un acontecimiento esperado más de cien años desde la muerte de Jacinto 140 años esperando este acontecimiento y me tocó estar allí y y poder acompañar y vivir la alegría de ser sucesor de Jacinto y de vivirlo como tal el año pasado y fue una maravilla por haber sido hecho partícipe de este acontecimiento haber estado allí haber acompañado haber hecho también mucha actividad en torno a la figura de Jacinto que toda la iglesia en Uruguay estuvo tan metida para que la celebración fuera muy bonita y también para que todo fuera hacer conocer a Jacinto que es una figura extraordinaria tenemos más fotos para compartir pero se las vamos a regalar bueno les agradezco si hubiera una foto que hubiera elegido que no está acá es además una foto de alguna ordenación sacerdotal que yo he hecho cerca de 40 chicos he ordenado sacerdote en este tiempo y si uno dijera además de la beatificación de Jacinto igual es otra alegría enorme que he tenido como obispo ha sido ordenar sacerdotes vamos a ir a otros temas hay una entrevista muy interesante que le realizaron Emiliano Cotelli y Rosario Castellanos unos días antes al 9 de marzo del 2014 y que usted declaró que una de sus mayores inseguridades era que usted era joven para asumir el cargo ¿por qué se sentía inseguro por su edad? no me acordaba de eso pero no sé bien cómo fue la respuesta en su momento es decir yo creo que más que joven por edad porque tenía 54 años era de poco tiempo de obispo o sea yo llevaba apenas dos años de obispo como auxiliar y obviamente otros hermanos yo era el más el obispo más reciente de la conferencia episcopal entonces eso quizás me pesó más que el hecho de la edad porque a los 54 años uno bien que está en edad de asumir responsabilidades y además en la misma entrevista de Cotelo y Castellanos usted dijo lo siguiente lo voy a leer textual me gustaría que el rostro de la iglesia de Montevideo no sea solo el arzobispo hoy con el pasar del tiempo ¿hay otros rostros que representan a la iglesia de Montevideo fuera y dentro de la iglesia? bueno espero que sí de hecho yo creo que hay muchísimas cosas de iglesia y muchísimas personas de iglesia que tienen una fuerte presencia presencia en los medios por ejemplo el padre Juan Andrés Verde tiene una amplísima presencia en los medios pero yo creo que también que hay figuras de otros hermanos obispos que de repente no están tan presentes en los medios pero que sí hablan de la iglesia de lo que la iglesia es uno piensa en experiencias interesantes como la de Chespi Chespi es un laico católico que aparece en el servicio a los más pobres de un modo extraordinario pero uno mira también el trabajo que hacen laicos que están en política por ejemplo todo lo que ha sido Prudencia Uruguay este movimiento que surgió para hacer pensar el tema de la eutanasia que hubiera salido como por un tubo si esta gente de políticos uruguayos algunos de ellos católicos no todos pero algunos notoriamente católicos se pusieron al hombro el hecho de decir esperemos y pensemos lo que vamos a hacer y ahí yo creo que también es rostro de la iglesia Tras asumir como arzobispo de Montevideo ¿cuáles fueron los desafíos con los cuales se tuvo que enfrentar? Bueno un desafío en ese momento medio urgente fue el tema económico porque era un desafío la arquidiócesis estaba en una situación difícil de punto de vista financiero no tanto económico es decir en el sentido que lo que faltaba era dinero para cumplir las obligaciones que teníamos y ahí bueno tuvimos que recurrir al apoyo de los fieles igual que lo hacemos hoy vez por vez porque realmente la iglesia hace mucho y hay muchas digamos así obras que la iglesia a su vez requieren mantenimiento pero la iglesia arquidiócesis tiene gastos que es muy difícil de hacer digamos así la gente le da una obra social pero es más difícil que le dé a la arquidiócesis pero la arquidiócesis tiene que bancar los seminaristas el hogar sacerdotal y ayudar a las parroquias carenciadas esos son los tres grandes gastos que la iglesia tiene así que el tema económico fue pero obviamente el desafío grande es la evangelización y sobre todo la evangelización en los barrios populares de Montevideo ¿por qué? y bueno porque la iglesia está para evangelizar y porque es evidente que hay un descenso grande de la participación en la vida de la iglesia que se da en la mayoría de los barrios de Montevideo y fuertemente en los barrios más populares de Montevideo entonces ¿cómo hacer para evangelizar? bueno ese es el desafío que sigue estando presente y obviamente también hay que cambiar un poquito la mentalidad de muchas cosas que antes se hacían en otro contexto cultural y eclesial y que hoy hay que mirarlas de distinto modo ¿cómo es la vida del arzodispo de Montevideo desde que se levanta hasta que se acuesta? una jornada lo primero que todas mis jornadas son muy variadas ¿verdad? yo en general pongo el despertador 6 y 25 el año pasado muchas veces antes porque como había un seminarista que vivía acá en casa y rezábamos más temprano que lo que suelo hacer la oración entonces ahí era las 6 pero si no 6 y media vamos a suponer es cuando me levanto a las 7 7 y cuarto estoy en la capilla ahí depende si rezo lo que se llama la liturgia de las horas ya sea el oficio de lecturas o el oficio de lecturas y laudes y la misa si es que no tengo misa afuera rezo de mañana después el desayuno y después ya leo el diario en general o logeo y después ya viene bueno la cantidad de cosas muy variadas que tengo que van desde audiencias aquí en casa recibir gente que me pide audiencia a visitas pastorales a parroquias a ir a inauguración de alguna cosa de alguna parroquia o algo que me invitan atender muchas es increíble cuánta gente pide audiencia con el obispo o sea además de los sacerdotes laicos o personalidades que vienen al país embajadores en fin es muy variado pero yo trato de estar muy en la calle digamos o sea en salir en recorrer en visitar en ir donde me llaman y bueno y me imagino que sobre todo los fines de semana es donde hay más actividad incluso ¿no? bueno sábado y domingo sí están todas las confirmaciones están las misas en los distintos parroquias yo en la catedral empecé celebrando la misa de once en la catedral y el año pasado prácticamente habré celebrado no sé muy poquitas misas habré celebrado seis o siete domingos y en general casi todos los domingos celebraba fuera de la catedral porque la mayoría de las parroquias quieren que el obispo esté en la misa principal que suele ser la del domingo de mañana y después cuando estoy de visita pastoral a las parroquias bueno ahí estoy tres o cuatro días en que prácticamente estoy en la parroquia aunque vengo a dormir a casa al principio me quedaba las primeras visitas me quedaba en las parroquias pero vi que eso terminaba siendo perjudicial porque no descansaba bien y entonces después uno no está bien ¿y la jornada del cardenal Daniel Estula termina muy tarde? bueno solía terminar once, once y media de la noche pero el año pasado empecé a acostarme más temprano si puedo diez, diez y medio hasta ahora hemos hablado de todas cosas buenas pero también como todo en la vida hay cosas malas ¿cómo se lleva con las críticas? porque usted pasó a ser una figura pública de algún modo bueno al principio me impactaron un poco las críticas y después yo que sé uno se va haciendo cierta coraza a la crítica acerva a la crítica venenosa es decir por ejemplo en las redes sociales no leo los comentarios o leo alguno así ya me doy cuenta por dónde viene no leo más porque bueno entiendo que es también como que la gente larga mucho veneno y eso es negativo o sea que pero eso no me influye mucho ¿verdad? ni es el principal dolor que he tenido en este tiempo con motivo de estos diez años como arzobispo de Montevideo desde septiembre del año pasado a través de la vicaría pastoral se hizo un llamado para elaborar nuevas recomendaciones pastorales ¿de qué se trata esto? cuando yo asumí hace diez años lo que hicimos fue tratar de elaborar recomendaciones pastorales y para eso se hizo una mirada a la realidad donde la pregunta clave era ¿cuál es el impacto religioso de la iglesia en la sociedad montevideana? y la verdad fue una tarea muy importante hecha ahí con el padre Javier Galdona que fue mi primer vicario pastoral y después a partir de ahí se elaboraron recomendaciones pastorales bueno pasado diez años parecía que era el momento de hacer de vuelta una revisión tanto del análisis de la realidad como de los sueños que uno tiene y a partir de ahí de las urgencias pastorales que nos parecen más importantes y en eso estamos trabajando como se hizo en ese momento ahora también consultando ampliamente a todas las parroquias colegios obras sociales movimientos y creo que es muy rico y ha salido un documento que creo que es muy rico porque precisamente tiene esa ese escuchar las voces de todos un poco el Papa Francisco insiste con la escucha la sinodalidad bueno esto es lo que estamos viviendo aquí ahora estamos llegando al tramo final de la entrevista y me gustaría hacerle un par de preguntas sobre el futuro de la iglesia porque a uno que le toca a ir a distintas comunidades muy diversas muy distintas entre sí por el trabajo que uno realiza acá ve que hay parroquias que están integradas únicamente por adultos mayores ¿cómo será el futuro de la iglesia cuando esos adultos mayores ya no estén más? bueno tocaste un punto obviamente que es muy doloroso ¿no? cuando uno va a una comunidad a una capilla sobre todo en algunas capillas de barrio donde solo hay personas mayores también en comunidades parroquiales bueno uno queda un poquito con la pregunta que tú estabas haciendo yo creo que hace muchos años el entonces padre Ratzinger no era ni obispo ni cardenal tuvo una profecía él habló de una iglesia del futuro que iban a ser comunidades más pequeñas sin la posibilidad de llenar edificios grandes que se habían hecho en épocas distintas ni de cumplir tantos roles sociales que la iglesia cumplió en el mundo occidental pero que esas comunidades pequeñas en la medida que vivieran la fe en Jesucristo con alegría y con profundidad iban a ser focos de luz que en algún momento la gente desencantada del mundo moderno vacía interiormente iban a ir a buscar esa luz que el hombre necesita para ser feliz en definitiva yo creo que estamos en un momento en que todavía no llegamos digamos así a yo creo que el momento inmediatamente los años siguientes van a ser difíciles en muchas situaciones pero ahí también está algo increíble uno ve la vitalidad de la iglesia en muchas cosas y uno ve cuando la gente tiene hambre de Dios y uno percibe que allí donde una comunidad cristiana trabaja seriamente profesionalmente con mucha fe los frutos están lo que pasa que no podemos pensar que en un barrio popular de Montevideo si hacemos lo mismo que hacíamos hace 50 años o hace 20 años la gente va a venir hoy tiene que ser una realidad distinta hay que salir hay que caminar las calles de estos barrios hay que hacer propuestas nuevas que atraigan y donde esto se hace hoy en Montevideo hay frutos abundantes bueno eso es lo que hay que hacer pero eso supone un cambiar de mentalidad que no siempre es fácil y un tener los recursos no me refiero tanto a recursos económicos sino a recursos humanos para que por ejemplo la liturgia sea hermosa la celebración sea bien hecha bien preparada para que haya un recibir a los que vienen para que la iglesia pueda estar abierta más tiempo en el día en fin muchas cosas que cambian y allí donde se hacen hay frutos según los cálculos por su edad usted estará al frente de la iglesia de Montevideo 11 años más bueno 10 10 años 10 años y medio estoy en la mitad bien estamos en la mitad cómo ve el futuro de la iglesia de Montevideo bueno de algún modo estaba en la respuesta anterior primero uno está en las manos de Dios ¿verdad? y obviamente bajo la obediencia del Papa o sea creo que mirar 10 años adelante es mucho por eso yo digo voy a tratar de mirar 5 años adelante si Dios me da vida y salud y yo lo que veo es que hay experiencias muy diversas en una ciudad como Montevideo que tiene una recepción del Evangelio que varía mucho de acuerdo a los barrios y donde la vitalidad va a estar en la medida en que haya un cierto cambio de mentalidad que nos haga más misioneros más evangelizadores más orantes más servidores y veo lugares donde esto se vive y veo que esas comunidades florecen entonces lo que deseo es el contagio del bien la mala onda o el mal se contagia es así el bien también también se contagia y cuando hay una espiritualidad fuerte cuando hay un amor de Dios grande cuando enamora la gente cuando hay creatividad cuando hay un trabajo seriamente hecho esto también se contagia y eso puede llevar a que haya florecimiento pero no me imagino una iglesia en crecimiento sino una iglesia alegre vital aunque sea más pequeña para finalizar ¿cómo piensa ser recordado en la historia de la iglesia uruguaya? no lo pienso porque lo que a mí me interesa es en definitiva y sobre todo hacia el futuro después de mi muerte lo que Dios puede recibirme a mí ¿cómo será recordado? Cardenal Daniel Sturla muchas gracias por recibirnos en su casa y por darnos estos minutos gracias a ustedes que Dios los bendiga mucho